Hay una nebulosa, están saliendo informaciones, yo por eso he dicho que hay que esperar que termine la investigación, hay que esperar, pero están saliendo muchas cosas, cabos sueltos, que hay que esperar. Miren ustedes, señor director, tenemos ahí el motorista, el motorista, porque no es motoconchista, que montó al cabo, o que transportó al cabo, Janli Disla Batista, así que se llama, Janli Disla Batista, para caerle atrás y luego asesinar vilmente al arquitecto. Fíjense ustedes, vamos a escuchar lo que él dice. Como que él dice, me paró y me detuvo, él me abordó mi motocicleta, y de ahí para allá él me hostigó a que lo siguiera el vehículo. ¿Qué te decía él? Que siguiera el vehículo, que le diera, que le diera, que le cayera atrás, que él lo chocó. ¿Tú llegaste a ver a la familia en el pavimento, a la familia de él? En ese momento no, porque ya en ese momento, ya como que cuando él me paró, ya él estaba corriendo a pie. ¿O sea que él no te paró en el lugar del hotel? En un chico, como a 10 metros de ahí para allá. ¿Cuándo tú dices que él te paró con su arma de reglamento en la mano, él te amenazó en algún momento? ¿Te encañonó? ¿Te encañonó? El vehículo dobló y lo chocó a él. ¿Me entienden? ¿El vehículo dobló y lo chocó a él? Ajá, lo chocó a él y a otra persona más, que iba más atrás. Mira, dicen que él hizo varios disparos mientras iba persiguiendo. Pero no encima de mi motor, eso fue a pie ya. ¿Y qué fue cuando llegaron a detener el vehículo? Bueno, cuando detenieron el vehículo ya, él estaba solo, porque ya los marinos estaban ahí junto con él. Y de ahí para allá los hechos ya fue lo que sucedieron. ¿Los marinos? ¿A qué marinos te refieres? Bueno, los que estaban en el camión. ¿Ese camión andaba con ustedes también? Ese camión andaba atrás, porque ya él lo hubiera dicho ya. ¿Y qué hicieron los marinos? Los marinos ya, él le dijo, bueno, cuando él hizo el disparo, que él vio que estaba muerta, ya le dijo, bueno, tú te acabas de joder ya, tú te vas, no, que ya está muerta. ¿Quién fue que dijo eso? El marino que estaba al lado ahí, que estaba con él. ¿No, entonces el disparo? ¿Él se desmontó del mismo motor y se embaló corriendo para el vehículo. ¿Por qué no estaba montado? Bueno, un agente, usted siga andando, ¿me entiende? Él estaba ahí. ¿Pero cuando dijo él no estaba montado en el motor? No, él no estaba montado. ¿Tú viste qué fue lo que pasó? Él dice que le estaba dando golpes para que la joven marriera, según la versión. Bueno, ese caso ahí, cuando viene a ver, fue a 20 metros de mí, de ahí, porque ya cuando él estaba junto con los marinos, ya de ahí para allá fue lo que sucedió. ¿Los marinos nunca intervinieron? Ellos iban corriendo ahí mismo, pero que ya el hecho él lo hizo. ¿Y fue en tu motor que trasladaron a la joven en el hospital? No, no fue mi motor, no. Fue en otro vehículo, en otro motor. En otro motor, no. Sí, buenas tardes. Es bueno que quede claro que los disparos, primeramente, él no los hizo desde el motor del joven, sino que el policía lo detiene, se baja del motor y va hacia la joven. Ahí es donde él le hace referencia a que está el contingente de los marinos, el camión que se ve en un video, que va detrás de ello en una ocasión. Ahí es que él hace el disparo, pero no desde la motocicleta de nuestros representados, sino le aclaro. Dispara después que se baja, que le da un seguimiento a pie, a donde la joven prácticamente se detiene. Este joven ha sido utilizado en su buena fe porque es motoconcho, concha en la parada de la bajadita de la playa en el municipio de Boca Chica. Y es bueno aclarar también que estamos bastante consternados con este hecho. Que ha vestido de luto a la población dominicana y como profesional del derecho que ejerzo en Boca Chica, le pedimos perdón a la sociedad, pero no porque nuestros representados y a los familiares, no porque nuestros representados tengan nada que ver con ese hecho, sino porque se ha perdido una vida valiosa. Es cuanto. Mire Rafael, usted conocía al cabo de la policía, usted lo conoce de allá de Boca Chica también. No, como quien dice, uno no lo conoce porque uno anda así, me entiende, y ellos andan en su servicio a veces, me entiendes. Tú lo habías visto, tú sabías que la policía, porque él no estaba vestido de civil. No, porque él se identificó fue de noche, porque estaba de noche, me entiendes. ¿Pero cómo tú laboras con el policía? De policía, con un arma en la mano, imagínese, porque él estaba vestido de civil. Una gente que te pare con una pistola en la mano de noche, usted diga, ¿qué usted va a hacer? Se va a tener que parar, porque ajá. ¿Tú sabías a quién le está mandando persecución? No, nadie sabía que era una mujer, nadie sabía hasta el momento. ¿El policía sabía que era? No, él no sabía tampoco. ¿Y le preguntaste algo? Ni lo, ¿eh? ¿Y le preguntaste algo? Yo le dije a él que le tomara la placa, el vehículo, por si vaina, para que tuviera vaina y ya eso fue todo. ¿Pero tú no viste la ciudad, ni lo herido, tampoco? No, no vi lo herido, no, no vi lo herido en el pavimento, no. ¿Por qué fuiste de la escena? Yo me fui de ahí mismo de lo que pasó. Bueno, hay algo que yo quiero puntualizar, que me tiene indignada desde el momento en que vi el video donde sale la patrulla y desde el momento en que han salido las informaciones diversas de este lamentable hecho. Yo siempre he dicho, si él, la policía o los marinos, como dice el motoconchista, que desafortunadamente le tocó presenciar esto, estaban ahí y vieron la actitud agresiva del policía hacia el vehículo. Ellos le dicen, marinos, son policías. Los policías estaban ahí, mirando cómo él estaba agresivo en torno al vehículo. ¿Por qué no lo detienen? ¿Por qué no lo detienen? Porque el mismo muchacho del motoconchista acaba de decir, cuando él le disparó, que el policía de al lado vio que la joven ya estaba muerta, le dijo, ay, tú te jodiste y ella está muerta. ¿Por qué no lo detuvieron? Si se supone que la Policía Nacional está para implantar el orden, para proteger a los ciudadanos, y para poder cohibir a un compañero en caso de ser necesario, como lo fue el sábado pasado, en horas de la noche. Este es un caso que me tiene muy indignada y es muy lamentable, porque se perdió una vida valiosa por la negligencia de los compañeros del cabo Yanis Batista y también por la ira del mismo. Mira, es un caso realmente complejo, si se puede decir, porque se perdió la vida de esta joven y cada minuto, cada segundo que transcurre del día, pues salen nuevas informaciones, muchos cabos sueltos que están, y esas informaciones que salen, pues le da otro matiz a lo que es esta información del asesinato de esta arquitecta. Debemos de tener un poquito de paciencia, todos nosotros, los dominicanos, todas las personas donde quiera que nos están viendo, de esperar, de esperar que se arroje toda la investigación. Se hacen muchas especulaciones en torno a este caso, por eso debemos de estar tranquilos, esperar. Ojalá, señores, ojalá, ya ella está muerta. Ojalá que esto sea así, que ella, por caso, todo el que andamos en la calle en un vehículo, estamos expuestos a chocar, que ella chocara a esta persona que venía con su familia y esta persona se le metió una ira y ella, pues, falleció por los tiros que esta persona le ocasionó. Ojalá, vuelvo y les repito, muchos cabos sueltos, muchas informaciones, cada segundo, cada minuto, son informaciones diferentes en torno a este caso. Que ojalá que sea así, como estamos diciendo, que fue un accidente y que no arroje ya otras informaciones que tengan que ver con otros casos y que se le dé otro matiz que envuelva a más personas, que envuelvan a personas de su entorno o personas que quizás tengan una intención con esta joven. Vamos a esperar que las informaciones en el transcurso, el Ministerio Público, pues, haga las perquisas pertinentes en torno a este caso. Y no vamos a hacer eco como muchos comunicadores que, pues, le dicen cualquier cosa y de una vez la están diciendo y al final no es como ellos dijeron. Entonces, vamos a esperar que el cuerpo del orden de esta investigación, es el Ministerio Público, son las personas encargadas de decir después de su investigación realmente qué fue lo que sucedió con este caso. Vamos a orarle a Dios que sea así un accidente, que la ira y que le disparo.